Música Espacio 9 es un programa del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Noveno. Este programa ha sido declarado de interés institucional por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En esta edición, el arquitecto Hernán Marangoni nos acompaña en una recorrida por un complejo deportivo refuncionalizado en natatorio, ubicado en la ciudad de Mar del Plata. Los defensores del pueblo Fernando Risi y Fernando Cuesta comparten con Espacio 9 TV reflexiones sobre la entrega de reconocimientos que el pasado viernes 15 de abril fueron otorgados a propietarios y tenedores de inmuebles que integran el Código de Preservación Patrimonial y a aquellos que representan un aporte a la identidad de Mar del Plata. En una entrevista a distancia, Espacio 9 TV consultó al arquitecto peruano Javier Ortiz sobre conceptos aplicados en el desarrollo de la arquitectura védica y características del taller, que se realizará los días 25 al 27 de abril en la ciudad de Mar del Plata. Si necesita planificar, proyectar, diseñar, dirigir o asesoramiento sobre su próxima obra o inversión, ¡contrate a un arquitecto! Se lo recomienda el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito IX. En Pinturerías Drap, es temporada de descuentos. Ponemos la mejor calidad a tus pies. Pisos flotantes melamínicos con 20% de descuento y en hasta 6 cuotas sin interés. Pinturerías Drap, bien marplatense. Estás construyendo. M. Te ayuda a cumplir tu sueño. Fabricamos a medida aberturas de aluminio, PVC, amoblamientos de cocina, vestidores, placares y más. Diseñamos en 3D. Ofrecemos asesoramiento personalizado y servicio post-venta. Atención, beneficiados de Procrear. M. Les brinda descuentos para su proyecto. Visítenos en Lisandro de la Torre 275, teléfono 0223-482-3113. Soy Hernán Marangoni, el arquitecto encargado del proyecto integral de este complejo de piletas, cuyo primer, la primera etapa es la que vamos a ver en esta filmación. Les voy a hacer un poquito de historia. En este predio comenzó siendo una fraccionadora de vino. Por eso la existencia en el sótano de una serie de cabas que se usaban para almacenar vino a granel y después en fraccionado. Eso vino bien para este proyecto porque una de las cosas que tuvo de bueno es que se levantó el piso, el nivel de cota cero, digamos, a un metro y diez del nivel de vereda, cosa que nos permitió de esa manera tener que hacer menos fundación y excavación en el momento de hacer el complejo. Posteriormente, a esta fraccionadora de vino, funcionó una cancha de papi fútbol y ahora, bueno, es este complejo de piletas. La superficie del terreno es de 17 metros de frente por 43,30 y lo interesante de esto era que ya tenía construido una cubierta de chapa que fue totalmente reciclada y cambiada que cubría el 80% de la superficie del terreno dejando también de manera bastante interesante un retiro de frente de 8 metros el cual te permite armar un acceso y un movimiento vehicular y peatonal muy interesante para integrarlo a la trazada urbana. Vencí el proyecto, en esta primera etapa se hicieron una pileta de natación semiolímpica de 8 metros de ancho por 25 de fondo un jacuzzi y un lugar de relax dentro de... integrado a esta pileta y en un futuro muy cercano se hará en el sector del frente ya quedó todo preparado para construir una pileta para niños. La idea de esto también es la utilización de este complejo para terapias en agua para todo nivel de recuperación de inconvenientes físicos y para discapacitados es notable ver también o determinar todos los elementos de seguridad y de sujeción que fueron colocados en todos los sectores, pasillos, vestuarios y baños el complejo además tiene un sector de gimnasio la planta superior que si Dios quiere en algún momento vamos a ver si lo podemos ampliar y en el sótano están los baños públicos sector de depósitos y sala de máquinas Con referencia a la sala de máquinas tenemos que decir que una vez que teníamos prácticamente resuelto constructivamente todo lo referente a calderas, calefacción de pileta y circuitos de agua nos vimos obligados a modificar motivados por la no entrega de energía de gas por parte de Camusi lo cual nos vio obligados a empezar a utilizar gas licuado con el subsiguiente inconveniente de espacio, seguridad y costos la calefacción está hecha con un sistema de aire caliente para evitar que se empañen vidrios y mantener también una temperatura estable de 28 grados que es bastante elevado para mantenerlo ya que el volumen de aire del sector de piletas es muy grande Como tecnología de punta es la única pileta en Mar del Plata que tiene un clorinador salino que es un elemento que evita la utilización de cloro dentro del agua de la pileta y de esa manera tenemos una mucho mejor no hay inconveniente con los trajes de baño y todos los elementos cercanos a la pileta hablamos del punto de vista de las emanaciones del cloro y hasta permite poder nadar sin la utilización de antiparras y abriendo los ojos bajo el agua cosa que en otro lado es bastante complicado respecto a la pileta la misma tiene el sistema que se llama pelo de agua es decir que el agua llega exactamente hasta el borde y tiene toda una canaleta de toma de lo que se... con el movimiento del agua sale de la pileta y eso se recicla y se recircula a un tanque que está también en la sala de máquinas y eso funciona las 24 horas haciendo a su vez de filtro bueno, todo lo que es decoración y terminación se hizo conjuntamente con el propietario ya que ellos tienen una experiencia importante en el rubro y bueno, se utilizaron también todo lo que es la tecnología de sistema de computación para entrada y salida de los clientes el control de entrada, la forma que deben salir todo eso es un proyecto de electrónico integral igual que todo lo que es seguridad con cámaras y sistemas de alarma una de las prioridades del proyecto también era la necesidad y la interrelación de la gente que está en la pileta como la gente que está acompañando a esa gente porque hay muchos chicos de corta edad y todo que hace que los familiares se interese y verlos en el momento que están en el agua en este momento esta filmación la estamos haciendo en el sector de cafetería que está, como verán, totalmente integrado visualmente con el complejo de agua esto es muy interesante porque se da una relación con la gente que está adentro haciendo uso de las instalaciones y también en un futuro no muy lejano está la idea de hacer exactamente esto mismo en la planta de la parte superior que va a permitir en los momentos de competencias tener un espacio mucho más amplio para poder ver las actividades a la fecha hace un mes y un poquito que comenzó su funcionamiento la recepción de parte de la gente es excelente la conformidad es plena de todos y bueno esto funciona aunque no parezca parezca increíble de las seis y media de la mañana hasta las diez de la noche con una variedad de tiempos y proyectos por ejemplo hay uno muy interesante de matronatación que es la enseñanza de los niños con las madres en el agua todo lo que es la terapéutica de recuperación de brazos y piernas de gente luego de ciertas operaciones y tratamientos y el resto en realidad es muy amplia la variedad de temas que tocan y que han profundizado ellos en función al tipo de gente que se inscribe en cada uno de los cursos casa farina trayectoria experiencia servicio y seriedad en el diseño proyección y dirección de piscinas acorde al estilo y entorno de su propiedad Córdoba 3201 esquina San Lorenzo 493 3003 en pinturerías trap es temporada de descuentos ponemos la mejor calidad a tus pies pisos flotantes melamínicos con 20% de descuento y en hasta 6 cuotas sin interés pinturerías trap bien marplatense bueno estamos aquí hoy en Villa Victoria en una jornada que realmente fue muy interesante porque procedimos a la entrega de los diplomas a la preservación patrimonial y los diplomas de aporte a la identidad marplatense que la Defensoría del Pueblo entrega con carácter anual aquellos titulares de bienes patrimoniales o no que se caractericen por su buena preservación y mantenimiento esto lo hacemos conjuntamente con otras instituciones interesadas en la preservación del patrimonio arquitectónico urbanístico el Colegio de Arquitectos una pata fundamental en esta tarea la Asociación de Marplatenses Defensores del Patrimonio Arquitectónico el Ente Municipal de Turismo la Facultad de Ciencias Económicas el Colegio de Técnicos el Colegio de Martilleros así como también por supuesto el Área de Preservación Patrimonial de la Secretaría de Planeamiento a través de las arquitectas Silvia Roma y María Eugenia Millares los Defensores del Patrimonio Arquitectónico creo que ya los nombré la Asociación de Licenciados en Turismo Nobel Colegio de Profesionales en Turismo de la Provincia de Buenos Aires así que entregamos hoy 43 diplomas a inmuebles muy emblemáticos que realmente se caracterizan por su buen estado de mantenimiento desde el Hotel Altos de Güemes por ejemplo por mencionar algunas de las mansiones hasta tintorerías barriales como la de 9 de Julio y Salta pasando por innumerables casas, residencias, comercios, restaurant que mantienen intacto su espíritu como documento de las distintas épocas de la historia arquitectónica de la ciudad Bueno, nosotros digamos de la Defensoría queremos marcar que todo esto es trabajo puro trabajo de distintas organizaciones como decía el doctor Risi prácticamente con cero estructura pero bueno, esto demuestra que con el trabajo a veces se puede, el trabajo colectivo se puede llegar a muchos lugares estamos primero en un escenario maravilloso que es esta quinta preservada para el patrimonio de los marplatenses y en este marco lo que hemos hecho hoy simplemente es entregar un certificado, un diploma que no deja de ser un pequeño papel pero el calor, el calor estuvo dado por las instituciones que participaron que pudieron hacer la entrega pero también digamos por aquellos propietarios estamos hablando de todo esfuerzo privado aquí que fueron relatándonos no solamente de donde era la construcción cómo era, en qué año, qué material tenía pero también plantearon el orgullo pero también desafíos desafíos como la necesidad del apoyo del Estado desafíos, digamos, para con inteligencia refuncionar esas casas antiguas en muchos casos para encontrar, digamos, la resultante económica que les permita a ellos mantener un patrimonio que muchas veces es familiar y al conjunto de los vecinos de los ciudadanos del mar de plaza poder disfrutar de ese patrimonio que es de todos Realmente esta puesta en valor del patrimonio material que constituyen estas casas que hoy son documentos de las distintas épocas de la historia arquitectónica de la historia viva de la ciudad que son, como señalaban muchos de los propietarios muchas veces objeto de la admiración de los visitantes a la ciudad de Mar del Plata de los turistas es un recurso turístico el de nuestras casas patrimoniales pero además hay todo un patrimonio inmaterial que está conjuntamente con eso que son las historias de vida que son las anécdotas que son los recuerdos que son las tradiciones familiares que se han gestado y se han generado en cada una de estas casas que realmente le ponen el espíritu el alma a un cuerpo que ya de por sí tiene un valor y una trascendencia para las generaciones venideras pero también todo eso que conlleva ese espíritu también queremos anunciar o anunciamos en el acto que también hablando de patrimonio material e inmaterial dentro del patrimonio material que tuvo el patrimonio escultórico de la ciudad estuvo el busto de Humberto Primo que los italianos pusieron a menos de un año de que fuera asesinado su rey en el viejo Paseo General Paz donde estuvo el anexo del Hotel Bristol que después cuando se hizo la Rambla Bristol fue desmontado y terminó como un objeto de colección en la Villa Mitre y hoy vuelve a estar en su lugar después de 115 años el 26 de abril a las 11 se va a reinaugurar el busto de Humberto Primo que estuvo en el mismo lugar donde lo vamos a poner en la calle Rivadavia y Boulevard Marítimo y todo el patrimonio material que eso conlleva es decir todo lo que significó el acto de inauguración la significación que tuvo para Italia que uno de sus hijos uno de sus reyes tuviera un busto en una ciudad 14.000 kilómetros lejana de su lugar de gobierno de su lugar de residencia así que bueno esto también forma parte de la reconstrucción de la historia de la identidad y de la memoria de Mar del Plata Casa Farina trayectoria, experiencia, servicio y seriedad en el diseño, proyección y dirección de piscinas acorde al estilo y entorno de su propiedad Córdoba 3.201 esquina San Lorenzo 493-3003 si necesita planificar proyectar diseñar dirigir o asesoramiento sobre su próxima obra o inversión contrate a un arquitecto se lo recomienda el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito Noveno qué es lo que se llama en la ciudad en la ciudad en la ciudad y en la ciudad en la ciudad muy bien la arquitectura védica es un sistema milenario de diseño que proviene de la antigua tradición de los Vedas que tiene su origen en la India. Yo tuve mi primer acercamiento a este sistema de diseño cuando visité la India en el año 1986. Yo estuve tres años allá haciendo un posgrado en ciencia védica con mención especial en la arquitectura védica. Gracias a ello me he podido especializar en este tema que es un tema poco conocido en occidente. Recién hará unos 15 años aproximadamente que comenzamos a difundir los arquitectos que conocemos del tema un poco más tanto en Europa como en Estados Unidos, en Japón y aquí en América Latina hace aproximadamente unos 10 años. Comenzamos a dar una serie de conferencias y de cursos para que los arquitectos y el público en general conozcan un poco más sobre los alcances, los beneficios de este sistema de diseño que nos acerca a poder diseñar de acuerdo con la ley natural, que nos acerca a poder diseñar de acuerdo con los sistemas naturales que pueden favorecer el desarrollo de la conciencia y que a la vez también pueden mejorar tanto la salud física como la salud mental. El sistema de diseño con la arquitectura védica no está basado solamente en las antiguas escrituras de los Vedas, sino que recientemente, en los últimos 10 años especialmente, se han hecho investigaciones científicas que han verificado que algunos principios que sostiene la arquitectura védica son saludables y que han podido ser verificables científicamente. Christian Norbert Schultz, famoso arquitecto, nos decía de que el hombre y sus diseños están psicológicamente centrados, es decir, nosotros podemos observar de acuerdo a los diseños tradicionales, antiguos, renacentistas, que siempre existía una plaza centrada en el diseño de la ciudad y las casas también estaban diseñadas alrededor de un centro y encontramos ese centro en el saguán, en el patio central de la casa. Esto nos llegó a través de los principios de diseño traídos por los españoles y a su vez los españoles lo trajeron de la influencia que tuvieron de los musulmanes y los musulmanes tuvieron esta influencia de parte de la cultura védica. Pero, ¿cómo encontramos nosotros esta relación del centro en el diseño de nuestras ciudades y de nuestras casas con respecto al diseño en el universo, al diseño en la naturaleza? Nosotros encontramos de que todo en la naturaleza está diseñado alrededor de centros y de subcentros. Inclusive aquellas cosas muy dinámicas están relacionadas con el diseño alrededor de centros dinámicos como son los atractos. Entonces, en una flor encontramos que el centro de la flor es el que guía la vida de toda la flor. En nuestro cuerpo encontramos que el centro que está en la zona del corazón le da sentido a todo el diseño del cuerpo. En el sistema solar encontramos que la presencia del sol le da sentido a todo el sistema en sí. Y lo mismo sucede con las galaxias. Entonces, encontramos que la naturaleza también se organiza alrededor del diseño de los centros. Y esto ha sido respetado en muchas de las principales tradiciones arquitectónicas de todo el mundo. Así que rescatar la presencia de la del centro es algo fundamental también en la arquitectura védica. Quisiera invitar a los arquitectos y al público en general a la conferencia que voy a estar dando el próximo día sábado 23 de abril en los cines de Los Gallegos Shopping a las 11 de la mañana. Vamos este día a estar conversando un poco más y poder absorber las preguntas. Y a continuación, en la siguiente semana, también voy a estar dando un taller práctico al respecto para quienes estén interesados en conocer y profundizar un poco más el tema. Estás construyendo M. Te ayuda a cumplir tu sueño. Fabricamos a medida aberturas de aluminio, PVC, amoblamientos de cocina, vestidores, placares y más. Diseñamos en 3D. Ofrecemos asesoramiento personalizado y servicio post-venta. ¡Atención! Beneficiados de Procrear M les brinda descuentos para su proyecto. Visítenos en Lisandro de la Torre 275, teléfono 0223-482-3113. En Pinturerías Drap es temporada de descuentos. Ponemos la mejor calidad a tus pies. Pisos flotantes melamínicos con 20% de descuento y en hasta 6 cuotas sin interés. Pinturerías Drap. Bien marplatense. Pinturerías Drap. Bien marplatense. Debido a las obras de construcción que se están realizando durante los meses de abril y mayo, la sede distrital continuará con el horario reducido de atención de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Hasta el 10 de mayo se recibirán los trabajos a los artistas que deseen participar del tercer concurso fotográfico bajo el lema Arquitectos Corsico Piccolini y Tiribelli, su aporte a la identidad barrial marplatense, con el propósito de difundir su obra. Más información en www.caba9.org.ar Del 25 al 27 de abril se realizará un taller de arquitectura védica denominado Arquitectura en armonía con la ley natural, a cargo del arquitecto Javier Ortiz, en el Centro de Meditación Trascendental Mar del Plata, ubicado en Santiago del Estero 2577. Para mayores informes e inscripción, llamar al 491 4543 o escribir un mail a meditaciontrascendental.mdp.gmail.com Nos encontramos de nuevo la próxima semana en Espacio Nueve TV. ¡Gracias! ¡Gracias!